Estas son las ofertas que han llegado hoy PlayStation Store El día de hoy han llegado las ofertas de los elegidos de PlayStation a PlayStation Store en América con descuentos de hasta 70% y 10% más para usuarios de PlayStation Plus en títulos seleccionados entre los que destacan para PlayStation 4 el Metroidvania de acción-aventura Action Verge desde $10 con compra cruzada entre PlayStation 4 y Vita el título de peleas de las Sexy Mamis de The Raleigh 5 Last Round desde $20 que tiene más piezas de DLC que un rompecabezas de $500 el simulador de conducción centrado en la disciplina D-Rally desde $18 el juego de aventura en primera persona con habilidades sobrenaturales Dishonored Definitive Edition desde $10 y su continuación a 15 años de lo sucedido en Dunwall Dishonored 2 desde $28 el RPG de acción Divinity Original Sin Enhanced Edition desde $12 el Minecraft exclusivo de consolas PlayStation Dragon Quest Builders desde $30 el Musou con elementos RPG y una gran aventura Dragon Quest Heroes el infortunio del árbol del mundo y la raíz del mal desde $20 y la segunda entrega Dragon Quest Heroes 2 que además de contar con todos los elementos que hicieron de la anterior entrega un gran juego ahora cuenta con multijugador cooperativo de 4 jugadores y lo pueden obtener desde $30 Dying Reborn la cochinada de aventura oscura en primera persona desde $6 EA Family Bundle desde $16 incluye Need for Speed que se defiende bien Plants vs Zombies Garden Warfare 2 un excelente shooter en tercera persona y un Ravel que me da sueño Galgon Double Piece un título mediocre que solo se vende por las monitas en paños menores desde $6 también para PlayStation Vita la trilogía de Grand Theft Auto que incluye Grand Theft Auto 3 Vice City y San Andreas desde $17.50 o también pueden encontrar por separado Grand Theft Auto 3 y Vice City desde $9 cada uno el increíble Grand Theft Auto 5 que sigue evolucionando su juego online desde solo $30 o en PlayStation 3 sin las actualizaciones online desde $20 I am Setsuna el título de rol y estilo japonés desde $24 los episodios 2, 3, 4 y 5 de Life is Strange desde $1.24 cada uno también en PlayStation 3 y el episodio 1 no está incluido porque es gratis Mafia 3 y todas sus misiones repetitivas desde $26 otro título de rol y estilo japonés Mega Dimension Neptunia 7 desde $12 los excelentes shooters en primera persona en un mundo post apocalíptico con un alimento de error Metro 2033 Redux y Last Light Redux desde $5 ojo estos títulos sufren de crasheos en PlayStation 4 Slim y Pro que incluso evitan que uno pueda continuar con la aventura el juego de conducción arcade que reinicia la saga Need for Speed desde $8 donde solo correrán de noche pero si prefieren correr solo de día lo pueden hacer en Need for Speed Rivals desde $6.60 el increíble RPG de acción que mezcla una gran cantidad de estilos de juego y del cual tenemos una reseña aquí en el canal Need Automata desde $39 100% recomendable el plataformero 2D Outworld New and Tasty con compra cruzada entre PlayStation 4, 3 y Vita desde $5 el divertidísimo shooter en tercera persona Plants vs Zombies Garden Warfare 2 desde $8 el juego de supervivencia y horror Resident Evil 0 HD desde $8 y también encontrarán Resident Evil 1 HD y Resident Evil 4 HD desde $10 cada uno el divertido juego de soccer con vehículos del que también tenemos una reseña Rocket League desde $12 un juego donde todos los goles son autogoles la novela visual y aventura en la que investigarán la tragedia de una joven chica Root Letter desde $7.50 y para PlayStation Vita desde $5.50 el pack de clásicos de Rockstar que incluye Bully, Max Payne, The Warriors, Red The Revolver y Manhunt desde $37.50 o si los prefieren por separado desde $9 cada uno el shooter táctico en primera persona con su pase de temporada y un misero 56 de calificación promedio en Metacritic Sniper Ghost Water 3 Season Pass Edition desde $30 el juego de peleas que nunca nadie ha oído hablar de él Street Fighter V desde $20 así como el de la competencia y que recién llegó el pasado mes de junio Tekken 7 desde $42 el shooter en primera persona en el que pilotan mechas y le hicieron sandwichote Infinite Warfare y Battlefield 1 Titanfall 2 desde $12 ojo, Titanfall 2 no cuenta con un pase de temporada y ha ido agregando nuevos mapas y nuevos modos de juego completamente gratis desde octubre del año pasado Watch Dogs 2 desde $25 con $19 pero mejor vean primero nuestro review y Yakuza 0 un juego muy divertido de acción y aventura con un montón de minijuegos desde $36 para Playstation 3 la trilogía de uno de los grandes hack and slash Devil May Cry HD Collection desde $5 Grand Theft Auto 4 donde Nico Bellic llega a Liberty City en busca del sueño americano desde $8 y Grand Theft Auto San Andreas o GTA Cholos como me gusta llamarlo desde $6 de igual manera llegan los shooters disfrazados de juegos de supervivencia Resident Evil 0 HD desde $8 Resident Evil 6 edición Ultimate desde $9 con $80 Resident Evil Deluxe Origins que incluye Resident Evil 0 y 1 HD desde $20 y Resident Evil HD Bundle que incluye Resident Evil 4 y Resident Evil Code Veronica desde $12 el shooter en tercera persona que nunca se toma en serio y es lo que lo hace divertido Saints Row 4 desde $3 con $74 y su expansión standalone Saints Row Got Out of Hell desde $5 con $24 y para Playstation Vita la colección de juegos de Rockstar para la portátil más olvidada y pisapapeles premium de la actualidad que incluye Midnight Club LA Remix, Viterator, Manhunt 2 y The Warriors desde $9 y un juego que nunca voy a jugar SteamWorld Heist desde $6 con compra cruzada entre Vita y Playstation 4 estos descuentos permanecerán vigentes solo hasta el próximo martes 19 de septiembre a las 10 de la mañana y solo mencionamos los destacados por lo que les recomendamos pasar a checar los más de 140 títulos y contenido descargable con descuento en Playstation Store además sin un apartado específico pueden encontrar el pase de temporada de Star Wars Battlefront completamente gratis hasta el 5 de octubre en el que incluyen 4 expansiones Borde Exterior, Vespin, Estrella de la Muerte y Rock One los cuales suman un total de 20 piezas de tecnología, 8 héroes, 16 mapas y 4 modos de juego obvio deben contar con el juego base pero si aún no lo tienen pueden obtener la edición última que incluye el juego y pase de temporada por solo 5 dólares con 9 centavos disponible hasta el próximo lunes a las 10 de la mañana recuerden que los precios y promociones pueden variar de país en país así que mejor pasen a Playstation Store a checarlos si algún titularista les interesa e incluso conocer los demás yo ya les estoy echando ojitos a Action Verge, Dragon Quest Heroes 2 y Tekken 7 y ustedes? espero que les haya sido útil esta información no olviden suscribirse al canal si aún no lo hacen dejarnos todos sus pulgares arriba y compartir el vídeo yo soy Fru y esto es Fru's Gaming Channel BYE! BYE! BYE!